Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Antes de nada quisiera daros mucho ánimo a todo el mundo, que entre todos vamos a poder con el coronavirus, con este virus maligno, que está destruyendo mucha vida en nuestro planeta, así que mucho apoyo, mucho ánimo que podemos. Bueno, como veis por el título, este vídeo va de transformar un mueble que tengáis en casa, darle una segunda imagen, una segunda vida, con papel vinilo. Así que si os apetece saber qué proyecto realizo yo en mi hogar con el papel vinilo, quedar a ver el vídeo, que yo invito, ¡venirse! ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! Bueno, estáis viendo imágenes de mi proyecto, que ha sido transformar mi dormitorio. Todas tenemos dormitorios que en su época, cuando nos independizamos, pues nos parecían estupendos, en aquella época pues se llevaba ese tipo de color. Veis que es como un cerezo, los muebles que yo tengo son como un cerezo. Y la verdad que son muebles buenísimos, de buena calidad, de buena madera. Pero claro, ahora llegan las nuevas modas y ya te apetece más cambiar el color. Yo me he decidido por tener una habitación en blanco y por ello yo soy muy chula y en vez de decir, bueno, pues solamente voy a forrar una, lo que sé, una mesita, un cajón... No, 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 yo la habitación entera. No voy a negar que ha sido un trabajo laborioso, pero ha merecido la pena, se ha quedado muy bien. Tengo fallillos, que luego también os lo enseñaré, hay fallillos, pero bueno, para ser la primera vez que yo me ponga en contacto con el papel vinilo y llego a cabo un súper proyecto que es cambiar todos los muebles de mi habitación, pues la verdad no es. Esto lo comencé en verano, en septiembre o así. Y claro, entre trabajo y demás, pues lo he ido haciendo a cuatro ratos. Veréis, luego lo veréis, que hay una parte del dormitorio, lo que es la parte del cajón de la cama, que le faltan dos trozos para por... Lo que pasa es que me he quedado sin papel y como estamos en cuarentena, pues no puedo salir a comprarlo ni aunque pudiese iría yo a comprar papel para un proyecto que puede esperar. Así que he decidido, ya que tenemos mucho tiempo ahora en casa, pues para ir pensando qué mueble os gustaría transformar y cuando ya pase la cuarentena, pase el virus, pues poneros mal a la obra y cambiar cualquier mueble que tengáis en casa que os apetezca darle un nuevo aire. Para realizar este proyecto necesitamos, obviamente, pues el papel. Este lo he comprado en Leroy Merlin, imita como si fuese maderita blanca con rugosidad. Os dejo por aquí el precio y os hará falta una espatulita como esta para ayudaros a ir pegando este papel vinilo, que es adhesivo. Yo la tengo pedida, pero como no viene y en Leroy Merlin no la vi, pues me voy a ayudar con este rascador. Que lo he comprado en los chinos, pero le he quitado lo que es la cuchilla, ¿vale? Y luego podemos darse también unas tijeras para ir cortando lo que es el papel y adaptándolo al mueble. Así que vamos a comenzar. Bueno, como habéis visto en los materiales que os presento, faltaba también una regla y un metro. Faltaba el secador, faltaba el cúter. Y también faltaba esto. Esto es lo que yo realmente cuando ya el proyecto lo comencé y me llegó a casa, pues fue con lo que yo lo hice. Es mucho más cómodo con esto porque esto es para realizarlo con el vinilo. Lo otro fue al principio y la verdad que si queréis hacer un proyecto de esta magnitud, os aconsejo que esto vale 3 o 4 euros. Yo sé que lo hay en Leroy Merlin, pero cuando yo fui no había, así que esto lo pedí por internet. Y la verdad que con esto sí se puede hacer bastante bien el proyecto porque de hecho es para trabajar con el vinilo. Y ya chica, esta me está de noche y ya empecé a forrarla, pero con otro papel, con un papel que compré en los chinos, que es este, que es este vinilo. Más finito, que sirve como, no sé, para forrar todo tipo de cosas y yo táctique con este y la verdad que se queda bastante bien. Lo que pasa es que es más débil y veis que ya tiene un toquecillo. Cuando entonces pensé que es bastante laborioso lo que es forrar los muebles para utilizar un material que me ha costado este rollo, me ha salido, no sé si un euro y pico o así, ¿vale? Y ya que me voy a molestar en hacer todo el proceso, al menos utilizar un papel bueno para que me dure bastante, ¿vale? Así que he decidido comprar un papel de mayor calidad para que todo el esfuerzo que voy a realizar, pues merezca la pena y no se me estropee a los tres días. Así que chicas, por eso veis la amistad de noche a medio, a medio, a medio realizar, pero vamos que la voy a, se lo voy a despegar y voy a utilizar el nuevo papel que he comprado en Leroy Berlín. Mira, aquí están las instrucciones de uso, que son los pasos que estoy siguiendo. Primero, pues marcamos la medida deseada, que es lo que hemos hecho, y recortamos. Hemos limpiado minuciosamente lo que es la superficie. Este es el punto, así que retirar aproximadamente 5 centímetros de papel de reverso, doblar para que se quede, se enganche una pequeña parte del film, que es esto. El siguiente, pues colocar esta parte cuidadosamente sobre la superficie y usar el rascador para su fijación, que sería esto. Bien, el papel por encima y por detrás lo que vamos quitando. Retirar lentamente el resto de papel de reverso y seguir con el rascador hasta que quede bien fijado. Y se recomienda eliminar en los cantos el film sobrante con un cúter y con una regla si fuese necesario. Así que a ver qué tal se me da a mí. Fundamental, pues primero limpiar la zona que vayamos a trabajar con algún detergente suavecito y luego secar muy bien. El siguiente paso sería, pues medir, medir la zona que vamos a forrar. Yo utilicé un método de costurera porque es mucho más grande, más amplio, más flexible. Medimos la zona, sabemos lo que tenemos que recortar y os aconsejo que dejéis dos o tres deditos, aunque sobre, aunque se desperdicie un poquito de papel, para poder forrar bien las esquinas, que vayáis a forrar y quede perfecto el trabajo. Voy a hacer el papel. Voy a forrar los cajones de la mezcla de noche. He cogido la medida de aquí y es lo mismo, ir pegando y recortando y que quede lo mejor posible. Solamente voy a poner de vinilo la parte frontal y hasta aquí. Lo demás lo dejaré en su color. Pues como estáis viendo ahora en el vídeo que os pongo por aquí, pues empecé a forrar lo que es el frontal de la mezcla de noche. Lo recomendable, como habéis visto en las instrucciones, es doblar un poquito lo que es el extremo del papel, doblarlo y a partir de ahí colocarlo y ir con la paleta desde el centro hacia afuera, pegando el papel con mucha tranquilidad, con despacito y si sale alguna burbuja no os preocupéis porque luego con un alfiler se puede corregir. O sea, desde el filo, desde el centro, empezáis a empujar el papel echando como si fuese el aire hacia afuera. Y vais esta manera pues pegando lo que es el papel en la zona que queréis forrar. ¡Gracias! 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 Como estáis viendo ahora, pues los filitos que sobran, pues una vez que ya están pegados, yo lo recortaba con el cúter, lo recortaba despacito. Y si queréis que ese filito se quede bien adherido, cogeis el secador y pasáis el secador con aire caliente y se queda completamente pegado. Y ya os digo yo que llevo ya por el menos un par de meses con la mesita de noche así y eso no se mueve y la movilidad puede echarle el líquido, un cristal solo, un producto que tampoco sea abrasivo, para limpiar el polvo y están perfectas. Para ponerle los pomos os recomiendo que por la parte de atrás donde están los agujeritos de los pomos antiguos que teníais, pues marquéis un poquito empujando hacia adentro y entonces por aquí, por la parte frontal, veréis donde tenéis que hacer el agujerito. En un primer momento le puse esos pomos que tenía antiguos pero no me convenció, así lo que hice fue ir a un bazar chino y compré unos pomos muy monos que vi, que no son de mucha, mucha... ¡Suscríbete al canal! 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 50 euros, porque más o menos tenía un piquito 50, 55 euros me he gastado y tengo mi estación completamente blanca, que era lo que yo quería, así que para mí ha quedado genial, os voy a dejar con el vídeo delante y después, y nada, antes de despedirme, para los que sois nuevos, pues bienvenido al canal, os invito a que os suscribáis, si ha gustado el vídeo, si os sirve de ayuda de inspiración, pues dadme un dedito arriba que a mí eso me ayuda muchísimo seguidme por las redes sociales, suscribirse como he comentado para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos mucha esperanza vamos a resistir, a sobrevivir por la leche este del coronavirus un beso enorme y nos vemos en los siguientes vídeos nos vemos vamos a comenzar para que veáis como ha quedado la habitación hay cositas que quiero todavía cambiar y como os comenté, todavía me falta un trocito de lo que es el el canapé de la cama pero he decidido ya enseñaroslo y ya poquito a poco pues lo terminaré aquí lo nuevo que veis he puesto este espejo a ver, este espejito que es un espejo joyero que ya os explicaré como lo he realizado en otro vídeo, si os interesa ya estáis viendo lo que es la repisita está totalmente forrada en blanca este otro mueble también lo forré todo en blanco veis, esto es lo que os digo eso está forradito en blanco y me queda ese trocito pero no he podido salir a comprar más aquí está la mezcla de noche y también lo que es el cabecero el cabecero todo el cabecero está forrado con vinilo la mezcla de noche la parte de abajo de la cama la barra también veis la barra también está toda forradita que antes era en color madera y esta otra mesilla de noche también completamente transformada veis, me queda ese trocito veis, se entera el color me queda ese trocito y el otro porque ya no tengo más papel y con la cuarentena no puedo salir así es la mezcla de noche voy a hacer un plano todo esto que veis que parece que es pared no es pared esto también era madera todo forradito lo que es el cabecero también quiero cambiarlo quiero poner uno de piel pero no he podido veis la repisa no tiene nada que ver con la que tenía antes también lo tengo mucho más ordenadita porque hay ese espejo que es de Ikea pues lo he convertido en un espejo joyero que ya os explicaré en otro vídeo si os interesa como lo he realizado esto es lo que os decía veis, hay esquinitas yo soy sincera hay esquinitas que se han quedado un poquito peor porque me costaba mucho trabajo porque estos redonditos como veis veis quedan aquí como un poquito de arrugas pero para mí se quedan muy bien los cajoncitos llevo ya un tiempo con ellos veis aquí está esta pequeña curvita pero cierra muy bien no se ha despegado hasta el suelo todo aquí la repisa de cerca y esta otra mesa de noche y así me ha quedado chicas yo lo veo mucho más bonito ahora que antes ¿con feo que quiero cambiar? pues quiero cambiar el cabecero como he dicho quiero ponerlo de piel el suelo también quiero cambiarlo pero eso ya son cosas más más laboriosas quiero ponerlo así tipo parqué o también vinilo de este que llama de vinilo para darle más modernidad también las de estas las puertas tampoco me quedan me gustan así pero bueno eso ya con chalpein no me atrevo vale a que luego no se quede bien no sé además no sé no sé lo que hacer pero bueno esto también me gustaría cambiarlo con el tiempo no sé si pintándolo con chalpein o qué con vinilo no puede ser porque tiene como ves que tiene esta moldura y con esta moldura pues no se puede hacer en fin así ha quedado chicas yo veo mucho más moderno chicas y chicas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.